Chivas Rayadas de Guadalajara avanzó la final de la Liga Campeones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol al empatar 0-0-1-0 global contra los Red Bulls de Nueva York. En duelo realizado en la Red Bull Arena, el trabajo defensivo del rebaño sagrado a lo largo de los 90 minutos le dio resultado para llevarse a la serie e instalarse en la final donde se medirá ante Toronto FC. El árbitro fue el guatemalteco Walter Rópez y amonestó a Rodolfo Cota y Edwin Hernández del lado de Chivas. Notimex.